Hoy nos encontramos en Fields BMW en Winter Park con José Boyer. Hola José. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. José, desde que llegué quedé fascinada con todas las instalaciones. Cuéntame un poquito más sobre aquí Fields BMW de Winter Park. Bueno, aquí en Fields Winter Park BMW tenemos comunidades como car wash, lavado de carro, complementario. Tenemos comida, tenemos un chef que te prepara desayuno, almuerzo. Espérate, espérate. Un chef que prepare lo que yo quiera a mi gusto. A tu gusto. Mientras espero que mi carro esté en servicio. Tu carro en servicio, te sientas tranquilito, te damos ensaladas, sándwiches, lo que tú quieras con un chef ahí. Ay, qué rico. De verdad que eso es algo único que ustedes tienen. Cuéntame un poquito más sobre los modelos nuevos que están lanzando. Sí, claro. Tenemos la X1 que está apenas, lleva dos meses aquí. También tenemos la serie 7, que es un modelo increíble. 7.50, 7.40, increíble. Sí, tuve la oportunidad de ver varios modelos y de verdad que son espectaculares. Cuéntame un poquito más sobre lo último en tecnología en los BMW. Bueno, los BMW han venido ahora con cámara 360 alrededor de todo el vehículo para la seguridad de la gente. Así que de esa manera también, no solamente voy a estar mirando hacia atrás para poder estacionarme correctamente, sino también poder tener la visibilidad de cualquier peatón que esté cruzando en la parte de atrás. Y así que definitivamente es seguro, es algo para seguridad. Para seguridad completamente. Puedes ver a la gente de atrás, al frente, al lado, puedes cambiar la cámara como tú quieras ver. También tiene la proyección del dash, en la cual te puede dar la navegación a cuántas millas está yendo, si te falta gasolina, cualquier información para que te mantengas enfocado en la carretera. Eso es bien importante porque muchos accidentes últimamente han ocurrido sobre la visibilidad hacia atrás y que estos últimos modelos tengan ese detalle único, algo bien importante y algo que definitivamente hay que ver en los BMWs. Así que ya saben amigos, pueden venir aquí a Fields BMW en Winter Park para que así puedan ver todos los últimos modelos y puedan llevarse uno para casa.